Yo sé que tengo muy mala fama de mujer y ego, tienes razón Sé que tu amiga ya te ha contado lo que conmigo le sucedió Que cuando salía con ella también andaba con otras dos He cometido muchos errores y tengo mala reputación Por eso entiendo que me rechaces y que no quieras darme tu amor Pero quisiera que consideres que este loco por ti cambió Y estoy dispuesto a conquistarte porque de ti ya me enamoré Y déjame demostrarte que no es mentira que ya cambié Para qué andar con otras mujeres si tú mi niña vales por tres Tal vez yo no te merezco, tal vez no sea la mejor opción Tal vez no sea millonario y no vivirás en una mansión Pero una cosa si estoy seguro, nadie te va a querer como yo Yo no sabía no que era amar y tú me diste una gran lección Cuando alguien anda como yo andaba es porque no le ha llegado el amor Y tú me has dado sin apuntarme en el puro corazón Y estoy dispuesto a conquistarte porque de ti ya me enamoré Y déjame demostrarte que no es mentira que ya cambié Para qué hablar con otras mujeres si tú mi niña vales por tres Y la pregunta es ¿Por qué ya no me quieres? Que porque soy mafioso, he estado un poco celoso Y yo soy comerciante y también importante Ya tengo mi rutita por toda esta la nación Es que yo tengo un contrato con las sierras y retenas Con unos federales, también con los carteles No te agüites mi vida Yo soy mi propio patrón Es que yo tengo un contrato con las sierras y retenas Con unos federales, también con los carteles No te agüites chiquita Y súbete a mi avión Conmigo Y la pregunta es ¿Por qué ya no me quieres? ¿Ya por qué soy mafioso? Yo estaba un poco celoso Y yo soy comerciante y también importante Ya tengo mi rutita por toda esta la nación Es que yo tengo un contrato con las sierras y retenas Con unos federales, también con los carteles No te agüites mi vida Yo soy mi propio patrón Es que yo tengo un contrato con las sierras y retenas Con unos federales, también con los carteles No te agüites chiquita Y súbete a mi avión Conmigo